Una demanda por tutela laboral fue presentada este lunes por parte de un acabo segundo de carabineros en contra de su superior directo por hostigamiento, acoso laboral y malos tratos, hecho que derivó en un sumario administrativo en diciembre del año 2015 y que se encontraría finalizado. El ejemplo principal radica en las amenazas que hace la señora, la denunciada en este caso, la señora Marisol Cidgana, la cual se ufana de ser esposa de una persona de gran poder acá en la región, cual es el fiscal regional, perdón, el fiscal jefe de la ciudad de Muco, cosa que consideramos que no procede ni siendo la cónyuge de tal o cual persona. Creo que todos los trabajadores tienen un derecho igualitario y se ha respetado por parte del empleador. El sumario administrativo iniciado tras la denuncia del acabo segundo Alejandra Vázquez, habría concluido hace un mes, pero habría resultado adverso hacia su persona, solicitándose incluso una sanción disciplinaria en su contra. Hubo una investigación administrativa en la cual se tomaron algunas medidas correctivas en cuanto a su actuación y está en una etapa que me corresponde evaluar personalmente yo como jefe zona y que lógicamente no puedo entrar en detalle porque yo soy instancia reglamentaria en este caso. Ella fue citada, yo la cité a ella para que me viniera a conocer su versión de los hechos para resolver en justicia. Ella presentó licencia médica, así que estamos en espera que ojalá que luego se recupere para que ella también solucione su situación administrativa. El juzgado de letras podría resolver en 48 horas más si acoge o no esta demanda para recabar mayores antecedentes. Mientras tanto, la funcionaria de Carabineros se mantiene al margen de la institución, pero bajo licencia médica.